¿Qué tal Toluca? ¿Cómo te va? Bien, aquí trabajando en el entreno para finiquitar las cosas que tenemos que hacer el domingo en cancha y el sábado de veras con toda la preparación que estamos en campo con el profe Javier Otoche ¿Considerando que Zapata no va a estar, de repente usted podría ser el reemplazante? Sí, creo que me venían probando el profe en esta semana y si se da, tengo que sacar provecho y tenemos que clasificar a la etapa nacional ¿Puede ser el despegue suyo, considerando que es un partido muy importante? Sí, complicado porque tenemos que remontar por 3-0 y las ganas están de todo el grupo y que tenemos que quedar aquí en el gane de la clasificación a la etapa nacional ¿Usted de qué parte su llana es? Yo es su llana del obrero, ya, sí, sí, mismo su llana Ah, qué bueno, entonces, toda la suerte del mundo, éxito, sí, que le vaya muy bien el sábado seguramente ya de titular Sí, ya bueno, aquí estaremos con la clasificación, creo en casa, ya, gracias Gracias